Título sugerido para el video ¿Cómo el arroz de levadura roja puede ayudarte a reducir tu colesterol? Introducción El colesterol alto es un problema de salud que afecta a muchas personas en todo el mundo. Afortunadamente, existen formas naturales de combatir este problema y una de esas es el arroz de levadura roja. En este artículo, te explicaremos cómo el arroz de levadura roja puede ser una solución efectiva para reducir tu colesterol de manera segura y natural. ¿Qué es el arroz de levadura roja? El arroz de levadura roja es un producto natural que se obtiene mediante la fermentación del arroz con una cepa específica de levadura. Este proceso da como resultado un arroz de color rojo o púrpura, que contiene compuestos beneficiosos para la salud, como las estatinas naturales. Estas estatinas naturales han demostrado ser efectivas para reducir los niveles de colesterol en sangre. Beneficios del arroz de levadura roja Reducción del colesterol Uno de los beneficios más destacados del arroz de levadura roja es su capacidad para reducir el colesterol SLDL o colesterol malo. Las estatinas naturales presentes en este arroz inhiben la producción de colesterol en el hígado, lo que conduce a una disminución de los niveles de colesterol en sangre. Reducción de triglicéridos Además de reducir el colesterol SLDL, el arroz de levadura roja también puede ayudar a disminuir los niveles de triglicéridos en sangre, lo que es beneficioso para la salud cardiovascular en general. Aumento del colesterol HDL El arroz de levadura roja no solo reduce el colesterol malo, sino que también puede aumentar el colesterol HDL o colesterol bueno, que es esencial para mantener un corazón saludable. ¿Cómo tomar el arroz de levadura roja? El arroz de levadura roja está disponible en forma de suplementos dietéticos. Para obtener los máximos beneficios, es importante seguir las indicaciones del fabricante y hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento. También se recomienda seguir una dieta equilibrada y mantener un estilo de vida saludable en combinación con el uso de este suplemento. Conclusión El arroz de levadura roja es una opción natural y efectiva para reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Si está buscando una forma segura de controlar tus niveles de colesterol, considera incluir este suplemento en tu rutina diaria, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Cuida de tu corazón y reduce tu colesterol de manera natural con el arroz de levadura roja. ¿Te gustan las monedas del mundo y quieres aprender más sobre esas? Entonces, este es el canal que estaba buscando. Aquí encontrarás videos informativos y entretenidos sobre las diferentes monedas que existen, su historia, su valor y cómo puedes aprovecharlas para obtener beneficios económicos. Si te interesa este tema, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Además, me ayudaría mucho si le das un me gusta, dejas un comentario y compartes el video con tus amigos. Y si quieres apostar este proyecto con una pequeña donación, te lo agradeceré enormemente. ¡Gracias! ¡Gracias!